Oye, oye, un momento, ¿todavía no has visitado mis otros canales donde subo contenido y vídeos exclusivos? Pues no sé a qué esperas, ¡corre a verlos, vamos! Bueno, bueno chicos, sí, no es broma y lo que habéis visto en el título es totalmente real. Sé que puede parecer mentira porque Fortnite casi nunca suele regalar nada. Pero en el día de hoy Fortnite nos ha impresionado regalando a todos una skin que no está nada mal. Así que deja tu like en este momento y suscríbete al canal si quieres verla. Bueno, pues chicos, para conseguir esta skin básicamente lo que tenéis que hacer es entrar a Fortnite desde PC. Creo que la única forma de conseguir gratuitamente esta skin es en PC. La verdad no he probado si en Play está, pero me ha pillado esta noticia rápidamente en ordenador y me he metido lo más rápido que he podido a ver si es la verdad. Simplemente tendréis que dirigiros hacia la tienda de objetos y dejáis que cargue y todo eso. Y bueno, como siempre, últimamente la tienda de objetos es súper grande. Han vuelto el lote de secuaz, está también el palito de pescado en la tienda. Este maldito pollo está en la tienda también, madre mía. Y bueno, si seguís bajando, 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 encontraréis la skin de Black Goku. También todo el contenido de Star Wars que sigue en la tienda actualmente. Y si os vais acercando al final de la tienda veréis algo muy interesante que es lo que viene a hablar el vídeo de hoy, ¿no? Es de lo que tengo que hablaros en el vídeo de hoy. Esta skin gratuita, chicos, que Fortnite acaba de incluir en Fortnite. Esta oferta estará disponible hasta el 15 de junio de 2023 a las 5 de la tarde. O sea, todavía tenéis mucho tiempo de canjear esta skin. Vamos a analizarla ahora, vamos a ver cómo se ve en partida para ver si está chula y merece la pena. Pero en principio el pack gratuito contendría misiones con las que podéis conseguir más recompensas como esta mochila, este pico y este envoltorio. Y pues obviamente la misma skin. Vamos a comprarlo, chicos, antes de que pase el tiempo ya que nunca o casi nunca suelen regalar skins en Fortnite. Y la verdad que es bastante increíble. Ahí está, chicos, hemos recibido nuestras recompensas y creo que para conseguir esta skin debemos hacer misiones con valor de 25 horas en el juego. Básicamente cuesta 25 horas de la vida real conseguir esta skin. O sea, que el que la quiera le va a costar bastante. Pero bueno, vamos a ver qué misiones son. Dice, consigue 5 niveles de la cuenta. Consigue 20 niveles de la cuenta. Consigue... Vale, pues no son específicamente misiones demasiado especiales. Básicamente consisten en subir niveles de cuenta. Que bueno, ya sabéis que es un poco complicado de conseguir. Pero bueno, al alcanzar 50 niveles de la cuenta subidos te regalarán la skin gratuita. Vamos a ver si podemos verla en el juego para ver cómo se ve. Como veis es una skin muy extraña. Es rara, no hay ninguna skin que sea de este estilo o al menos que yo crea. Desdemona... ¿Cómo se dice eso? Desdemona del inframundo. Es como una especie de demonia, chicos. La cual os va a conseguir... La cual os va a costar 50 niveles, ¿vale? La verdad es bastante. Pero la skin merece la pena. Y encima para ser una skin gratis es de las mejores skins gratis que ha salido. Es así como de hielo, ¿no? Creo. Está bastante buena. No os voy a mentir. Está buena la skin. Peores skins han dado gratis. Siempre las que han dado gratuitas. Pues son una caca, ¿no? ¿Para qué nos vamos a mentir? Parte del conjunto de círculos gélidos. ¿Qué más tenemos por aquí? El pico. Está muy increíble. El pico, la verdad. No os voy a engañar, chicos. El pico está muy bien. Se ve un poco mal. Porque es muy grande, creo, el pico. A ver, blandir herramienta. A ver si podemos verla. No, eso es para el sonido. Es un pico como con ojos, si estáis viendo. Pero se ve como que muy arriba. No sé por qué, la verdad. Bueno, luego también te van a dar un camuflaje. Y una mochila que también tiene un ojo. Esto es como muy, muy demonia, ¿no? Esta skin, la verdad, con esos cuernos, con esas orejas, parecería la hija del mismísimo demonio. La verdad, no me extrañaría. Y lo que me sorprende es que en vez de ser algo así como de lava, es una demonia como de hielo, ¿no? Eso es lo que me parece interesante de la skin y hace que me guste. Y bueno, el orden de las recompensas, básicamente, sería este. Primero te van a dar el pico, luego el camuflaje, luego la mochila y, obviamente, por último, la skin. La verdad, chicos, no sé qué opináis vosotros de esa skin. Me podéis decir en los comentarios qué os parece y si os gusta. Que, por cierto, hablando de cosas gratuitas. Y si no lo sabíais, Fortnite también ha regalado hoy una mochila con relación a cosas de gente que tiene discapacidades o algo así, creo. La verdad, es una mochila gratis que, bueno, no está mal. Me parece súper bueno que saquen este tipo de objetos en Fortnite. Dice, la accesibilidad es la clave. Es como, básicamente, una mochila que da a entender, pues, que Fortnite es para todos. Que hay cosas que permiten jugar a todo tipo de personas a Fortnite. Que tengan diferentes tipos de problemas y enfermedades. Es un juego apto para casi todo el mundo. Y la verdad que está muy bien que metan este tipo de mochilas. Creo que es como un... es una bola del mundo, si no me equivoco, ¿no? Aquí vemos, pues, un cerebro, tal. Como para las personas que son sordas. Para con dificultades en la visión. Con tipo de daltonismo y todo eso. Y es que sí, Fortnite es un juego que permite jugar a personas con estos tipos de problemas. Luego también han sacado un gesto que trata, pues, de lenguaje de signos. La verdad, está muy chulo el gesto. O sea, a mí me gusta bastante. GG Well Play. Está muy bien. Bien jugado. Reconoce la valía de tu oponente. Está todo por cero pavos, chicos, ¿vale? Podéis conseguirlo ahora mismo en la tienda. No sé cuánto va a costar. El caso es que, pues, bueno, está bastante bien. Es un gesto que, bueno, es gratis y mola bastante. Y lo que me parece curioso es que han sacado estos gestos gratuitos junto con los secuaces de espectro y sombra, chicos. Esto me parece muy interesante y me da que pensar que a lo mejor espectro puede ser ciego, posiblemente. Es la curiosidad que a mí se me ha ocurrido. Encima están con descuento estas skins por si queréis comprarlas. Pero eso me hace pensar que el secuace de espectro puede que sea ciego y puede ser que el ejecutor sombra sea sordo. De ahí que no tiene oídos y que éste tenga estas gafas tan extrañas en los ojos. Es una teoría que yo he hecho. No sé, me podéis decir vuestra opinión en los comentarios, pero creo que sí. Entonces es lo que se me ha ocurrido y por eso lo han puesto aquí junto. O quizás no tenga nada que ver y simplemente están ahí, pues, porque sí. Pero bueno, chicos, eso es de momento todas las novedades que tenemos gratuitas al menos. Esta mochila y este gesto. Y por último también tendríamos, pues, la skin de la que os estaba hablando. Que podéis conseguirla simplemente haciendo los desafíos. Yo sé que a vosotros os gusta viciaros a Fortnite y que de seguro vais a conseguirla. A ver dónde estaban las misiones, que las veamos aquí. Madre mía, aquí las tenéis, chicos. Para conseguir la skin tendréis que llegar a subir 50 niveles de la cuenta. Yo sé que a algunos lo vais a hacer esto, pues, mañana. Ya habrá mucha gente que tenga la skin, seguramente. Así que esto es todo de momento, chicos. Cualquier novedad, estar atentos al canal porque os la voy a traer. Deja tu like y suscríbete para no perderte nada relacionado con Fortnite. Y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.